Vete ya y desde tu destino encomiéndanos en tus oraciones. William Barrox, amén. Lores Bansanto Ferlinghetti, amén. Jack Kerouac, Joan Viñoli, Gregory Corso, amén. Mis poemas en prosa prefiero mantenerlos en los cuadernos, hasta que se corrijan solos. Bueno, luego hay una carta del mismo mes, 26 días más tarde, en la que hace otro comentario parecido. Arcoiris duro como un país muerto, vaso de agua en una vitrina, versos podridos en una biblioteca. En verso a lo concreto siempre queda a la mano de quienes hablan en verso y nada saben de poesía peluda o de ancas no escandidas a partir de la cadera de la muchacha. Y conociendo los acertijos de Bolaño podemos imaginar cómo empezó toda esta idea de los pueblos. El interés no solo por las expresiones del arte plástico y la literatura, sino también los nuevos lenguajes visuales y sonoros. Los descubrimientos físicos de Einstein y los filosóficos del tiempo como Bergson. La imposibilidad del arte frente al horror de la guerra. El cuento de Bolaño es muy importante en su obra. He visto algunas opiniones despreciativas, por ejemplo, este es Volpi, dice una cosa que me hace mucha gracia. Y de los cuentos de Bolaño no valen nada, no tienen ningún interés, excepto un par. No dice que en marzo los que le gusten, en fin, la próxima vez que lo vean se lo preguntaré, ¿no? Pero es una obra menor. A mí no me parece una obra menor, yo creo que es una obra muy mayor. Créeme, no es el amor el que va a venir, sino la belleza con su estola de albas muertas. Sí, porque la idea original era hacer una sesión de espiritismo. Y eso es lo que se está... Este poema, escrito en México DF y publicado en 1975 en la revista de la Comunidad Latinoamericana de Escritores. Este es breve. Este es breve y todavía es mejor. Este es de Roberto Solo, ¿eh? Se titula Porque todo campo es nuestro. Si iniciada la fiesta yo desapareciera, no me busquen. Dejen tranquilos a los que se aman, a los que empiezan a amarse, al neón desaforado, a todos los invitados. Y sigan bailando, bebiendo, conversando hasta la madrugada. Desde cualquier hoyo de mierda en que yo me encuentre, os mandaré saludos. Besos de paloma con la mano, ensangrentada. Aquí está. Leería un texto de Roberto, publicado en la revista Hora de Poesía, en 1980, de una antología de poesía mexicana que hizo. Y es el texto dedicado a Orlando. Ese poema me pareció, incidentalmente, el mejor vaso comunicante. La antología se llamaba Los nuevos caminos de la poesía mexicana. En esto no había caído. Primicia para todos. Esta antología está dedicada a Efraín Huerta, sin cuya bondad los poetas que aquí incluyo habrían escrito un poquito peor. Orlando Guillén nació en Acayucan, Veracruz, en 1945. Orlando, entenderás que es la biografía de la época, ¿no? O sea, luego te has cortado mucho mejor y escribes un libro cada año. Ha publicado Cantar del Pantaragruelista, 1972, Libro de la Dicha Negra, 1972, y Poesía Inédita, 1970-1978, publicado en 1979. Este último volumen reúne tres libros notables, Versario Pirata, Títulos del Miedo y Un Muerto Rema, Rayo Abajo. Y ahora, hace una descripción. ¿Estás bien sentado, el sujeto? Qué pesado que soy, perdón. Dueño de un poder verbal, pocas veces visto en el ámbito de la poesía mexicana, su obra ha sido conscientemente ocultada por los críticos oficiales y fervorosamente leída, algunas veces bien, otras mal, por los poetas nuevos. Buen conocedor de la poesía del siglo de oro. Excelente lector, en lo que aún pueda tender de vitalidad y emoción este sustantivo. Excelente lector del modernismo latinoamericano y sus variantes. Vivió durante un tiempo en Barcelona, en aquella época, en tus idas y vueltas, en donde además de casarse, por segunda vez, realizó una curiosa traducción de la PEI de Bravo de Salvador Esprivo. Esprivo, que fue de tus primeras traducciones. Fue lo primero que traduce. Orlando es un excelente traductor de muchísimos poetas catalanes del siglo pasado. Dos clásicos del XX. Traducidos al castellano orlandiano. Dos en el siglo XX se llama y está en internet de manera que pongan eso y lo encontrarán. El libro completo, más de 35 años en mi vida, traduciendo poetas catalanes. ¿Tú eh? ¿Estás contento, Orlando? Pues, sí, estamos pasando nuestra vida. Nos hace aburrirte mucho. Me hubiera gustado más corta la intervención de mi amigo. ¡Haz, porta! Ha subido el equipo, que me pidieron una hora, y yo dije, ¿ahora no vas a hacer? Hablo de 35 minutos. Es que prácticamente era un libro. Su texto, se lo imprimió en cuerpo 20. Yo, en cuerpo 14. Bien. Y Orlando ha hecho fotocopias. Que están en 10 puntos, porque después de que me alivianaron de las cataratas, leo, es normal. Por una cuestión de ética poética y despráctica, de virtudes sin ruido, tipo la amistad, me he negado en redondo sistemático a participar en cualquier actividad en torno a Roberto Bolaño. Y, como ya son muchas, ténganme por jarocho que omite. Pero a lo que más me he negado, es a expresos homenajes como este. Un tanto sacante de onda, porque a cierta idea de congreso, es a lo que me emboleté. Reticente, sí, y solo en revuelo de buenas amistades, como la de David Castillo. O sea, pues, yo no he venido a homenajear, y quienes eso esperaban, en su derecho, según el reclamo, sin ofenderse ni ofenderme, son libres de dejarme hablando solo. Yo no he venido a homenajear a Roberto, ni a varapalearlo. Fue mi amigo un trecho tendido, y la memoria se me llena de eso, pues todo a la vista, el tiempo lo ocupa y deshipoteca. Dicho eso, digo esto. A sus primeros pasos en el oficio, yo le llevaba a una generación de poesía de ventaja, y él me buscó discriminando, otros buscó y de poco se hizo asiduo, tanto, hasta las figurolas poderdantes y poderdatarias, revivir la agonía estridente, y cumplir la visita de las siete casas. Mis amigos, son una antología. En algún momento de sus secretos, me dijo, hablando en extensión latinoamericana. Los mexicanos eran lo que eran, humana y literariamente, poco más o poco menos, vasallos del cacique gordo, y había que pagar peaje mínimo, y a eso prefirió no atorarle. Y yo, ¿qué tengo que ver con andanzas granuladas de curiosidad y cálculo? No, yo era simplemente lo que se dice, un poeta joven en ejercicio, es decir, lo que era en realidad era el poeta de la generación del 68. Pues, por eso me diría Bruno. Y ahora, poeta pero grullano, pero grullano, diré que soy batevidente, evidente, y médium, quedamos, y médium instrumental por ello, sin abusarlo como recurso. Roberto, el adolescente ambicioso emisor de prometedores inéditos entonces, comienzos versarios, increíblemente libresco para su edad de cultivo, y de talento literario natural manifiesto, que a lo mejor se lograba, es quien fue, este Roberto, mi amigo. Esa amistad duró un buen trecho entre México y Barcelona, y la vida hizo, después, sus fantasmagorías. Por razones que, poéticamente hablando, cualquier buen entendedor de poesía y de caminos advierte, los nuestros se fueron alejando, cabe decir que no precisamente por mi culpa, al cabo, hasta solo mantenerse en mera cordialidad. Esta es, pues, la primera y última vez que participo en algún asunto público en torno al tema de Bolaño, quien quiera conocer lo que yo opino sobre Bolaño, etc., hágase amigo mío, invíteme un café. médium que se vindica, y como el movimiento se demuestra en acto, a su fantasma en obras, he convocado hoy, y aunque los fantasmas no se vean, este sí, por ser al mismo tiempo desconocido, fantasma amigo, y fantasma deconstruido del escritor famoso, y veremos que me hizo llegar un poema de época, y me dijo que vendría, y vino, y ahí lo veo. Está en esta sala complacido de estar con ustedes, lo vean o no, que si no lo ven, lo sienten. Dejemos esto con presencia incuestionable y textos como el que sigue retratan por mí al fantasma de mi amigo a quien ofrendo fragmentos de un poema suyo de aquella época en mi voz viva. Un resplandor en la mejilla Paisaje de cisnes instantáneos Ya no sé qué decir Alguien me acaricia el pelo y dice que estoy echando sangre Alguien pasea sus uñas por mis mejillas y dice que me ama Y aún me aman dos niñas que se pierden constantemente por bosques nevados Aún me aman dos niñas pero yo hace mucho tiempo asocio el color azul con la muerte el rojo con la infancia llena de bolcheviques y sexo ¿Qué infancia sería esa? De bolcheviques y sexo y el amarillo con las carreteras al atardecer cuando los vagabundos contemplan los postes de telégrafo y las bandadas de pájaros del desierto regresan del oeste y parezco un callejón cementerio de tranvías un suburbio cubierto de nubes un poco de azúcar escurriendo de los labios de un pandillero que en este caso soy yo mismo mirando duramente paisajes interiores imaginando con desesperanza otro tipo de manicomio otro tipo de jóvenes doctores otras sonrisas paranoicas esbozadas casi en la superficie de una canción y así utopía vuelve a aparecer en el centro de las arboledas las zarzas vuelven a aparecer en el centro de los hospitales los niños del valle vuelven a perderse en los departamentos de los gitanos y los coches robados vuelan a 150 kilómetros por hora a donde se supone está el mar utopía es mi descanso mi veterinario aún me aman dos niñas anarquistas pero yo hace mucho tiempo adquirí el vicio de los jardines simples la certeza de una muerte esbelta y temprana el amor debería mover la cabeza verdaderamente incrédulo debería caminar en círculos por una pradera cinética estos días solo son buenos para los pianistas dinero gratis dinero gratis amor gratis un resplandor inconcebible en la mejilla soñadores transformándose a sí mismos pero incapaces de convencer a una muchacha de que la aman nubes gratis y vacías restaurantes gratis y vacíos automóviles fríos rumbo a las playas doradas del pacífico visiones de Michelangelo para todos ojos que se cierran con la velocidad de la luz y su armonía estrépito de cisnes estrépito de humedad comida gratis bebida gratis lluvias divertidas e interminables como las novelas de Víctor Hugo la velocidad se detiene mira hacia todas partes enloquece a las fechas un anarquistoide muerto bajo las ramas plateadas de un sauce encima de él la primavera violeta fuera de ese cuadro una muchacha sueña renacimientos atroces en la puerta de metal dinero gratis departamento gratis atardeceres gratis o atardeceres totalmente gratis y coros celestiales gratis hospitales gratis mutantes del amor gratis y tranquilos quiero decir que los dejen tranquilos besando la naturaleza inventada que vuela por las veredas un texto sin respuestas pero de movimiento excesivo como si ayer hubiera rodado una película sin cámara como si anoche hubiera hablado con un desconocido en un café nocturno como si hubiera filmado su risa invisible poesía podrida poesía podrida mi amor un sueño típico de sobreviviente los niños rojos ya no tienen pesadillas desean ser perdonados ser cínicos algún día leer a Bateyre en francés y a Marx en alemán es este el recital de poesía que yo esperaba las estelas de mis viajes las palabras cruzadas y los caminos cruzados de mis sueños las calles donde amé peleé comí los manicomios que he contemplado desde lejos los pequeños cuartos donde enloqueció mi amiga las noches de Superman y las mañanas de Mickey Mouse los paisajes interiores llenos de cunas vacías nubes azules y estatuas los bebedores de tequila en las estáticas praderas de la intranquilidad los canguros destrozados en el aire los nervios destrozados en el aire los andróginos que entran a caballo por los callejones gritos de la revolución todos mordiendo un trozo cinético del cielo un trozo explosivo del cielo el ala de una paloma algo inevitable como enamorarse cien veces de la misma muchacha dos veces aparece Bolaño en mis versos una en busca del lenguaje marabucino de 1974 donde por cierto también aparece Bruno Montané y es que ese poema lo escribí a lo largo de una noche febril que departí con ellos en la madruguera de en la madriguera de Roberto en el DF y la segunda en rey de bastos en la canción final en la cual me desdoblo y digo ser ellos en amigos novia poetas y endriagos en primer en la primera concedo condición enumerativa de poeta al sujeto y saludo ingenuidad idiotamente dostopjesquiana en la segunda en la segunda demuestro al espejo absoluto la consecuencia de una experiencia de poesía o sea en mi cabeza la mía y eso es ética palpitalla palmaria y lo que quieran y ahora dedico esta lectura mía de un texto de lo que escribo en este momento porque así me lo pidió como condición para venir aquí y prometí cumplirle el capricho al fantasma de mi amigo fantasma de Roberto cuando fuiste mi amigo sale y vale este poema que sigue el día copyright que Carlos Marx cumplió doscientos años Dios que lo había leído jugando con él al escondite cumplía catorce de omnisciencia social y no existía por hectáreas siderales porque era muchacha desconsiderada y onerosa en presencia y en figura y porque decidió al vuelo crear otro más avaro y mandar este universo calzado de astronautas a freír aspárragos arábigos en la aceitosa sustancia crapulosa de pretendidos semejantes pero ¿cómo? pero ¿cómo? cagones igualados como si ella descendiera del mono cotiledón dijo el charlas Darwin descendiendo porque subirle quedaba largo y metafísico analógico del tronco de la escalera de servicio a cumplir un palestino menos dos judíos digitales ah sí pero no en lo eterno a la sazón efímero el propósito y la edad de la muerte que es un universo más o menos para quien existe y no existe siderando con o sin al mismo tiempo trevejos de pensar y aquí viene un HTTPS de YouTube y sentir por sentimiento enlace que con el paso de los siglos queda viejo por distracción por pasatiempo dos cabezas degolladas por parteaguas ambiguo pensamiento repentista no hasta el culo negro brilloso de nosotros los pobres de ustedes los ricos y de su propia indolencia como no y de los justos asustados debajo de sus faldas enrocados y cuícatl serpenteando alados y de todo y de nada de pronto se miraba la uña a los espejos reactores y fue por esto que cogió las cerillas de la noche vieja y que la huea era al momento una mesita para sentarse encorvada lemúrica ella no la noche cortó leña de estrellas caducadas de verdor sentada y cuquis contra el mostrador de una espalda de poros metatoide doblada por el peso de Dios cuando vivía en la mente de la mente la rayó de un rayo verde orlando tomó masa de mente de la materia láser y echó la tortilla de entre manos tal como le salió magnética toda chiribeca al fuego verdadero sin ollejo de sabidurías sortilegio tatimado de día nuevo el derecho de nacer de tanto fuego que no hace llama a la sombra de los comales esto que te digo a coro cuentan a viva voz de abanico los anafres a los fogones uno puro espacio sin humanidad entre los seres impensables ni sangre de pensamiento puro o anécdota en el dorso o en el imbécil tiempo puro o si se quiere sin historia ni cuerpo más que vida ni dinero surgió era alba en tubo de puticlub el anillo absoluto digital sin dedo sin muerte ni dolor ni tiempo diríamos no ser ni nada pura ni lenguaje pero a sus ojos era puro pinche espíritu chingón de muchacha materialista arrecha que sabía y le bastaba lo que llevaba entre las piernas ortodoxo y lo guardaba preso y prisa no tenía el calor de unas manos impalpables que sabían masturbarse solas los falos infinitos con las yemas de mis huevos en sus manos claras se trataba creo yo de no existir más que lo que existe la maldad o lo canalla en los cojones colgantes a secas en las muchas nadas mudas del armario de la muchacha de la nada toda y verle nacer entre las piernas de corbeta la cabeza de marfiles cósmica novata hendiendo aguas de lavas jorobadas que a su avance nacen sería un gusto de aquello si yo pudiera organizar organizarme orgasmizarme de ello especulándolo catastrófica lengua poética de fuera de los muertos por arte de pistola universo mamando el puta becerro bebecito ni para bien ni para mal parásito de sí ni depredador de lo que ya estando allí cuando mi tocalla humilde poesía llegó progenitando la verdad nunca fue suyo y Carlos Martínez Rivas de qué coño iba a quejar si se acababa como vino por designio de coño que no conocemos y por obra no de dueña caprichosa si por principio de misterio y suministros duende de arbitrio argeno a todo alcance cuántico que no fuera el suyo al parir incertidumbre duende de guitarra o dejar de hacerlo gotera de designio cruento que ni puro ni impuro era increado sí o sí y por eso cuando ella quería creable como ella así matecha mixi mioxi y tiago plox lo litió nabucodonosor o kovsky rascándose para arrancarse las arpas de los leones rusos de las leonas chinas la panza del revés los pies de trapo o nomás la camisa de las tripas de fuera gringo norcoreanas menstruaba el kaiser rectorando por el culo filosófico el colocón de verga óntica intemporal de que fuera Diana la niña de sus ojos matones en otro universo multidimensional todavía campusanto universal pensadora de la mentira de pensar y no sentir y de ser e ir tirando al blanco y negro lingüístico primordial cada universo es un mundo según quien universo matria ideal para hacer del bien y del mal la revolución multinacional del mar el amor y la montaña congelada de las aguas termales y no la guerra de los dígidos cuidado con la cartera copyright y cagar sin miar centellas de sal para pensar en algoritmos dos devastos donde el asesino olvidó el móvil y hacer fortuna capital con la caída del imperio y para sentir maceta la primavera de berlín en la amazonia montado el bonsai florido en el número primogénito no había que ir muy lejos porque todo universo incerso es inmerso logaritmo en las almadas dimensiones neperianas de lo abstracto HTTPS y un youtube pero pero inverso a lo concreto siempre queda a la mano de quienes hablan en verso y nada saben de poesía peluda o de ancas no escandidas a partir de la cadera de la muchacha yo sí lo último que se oyó fue relinchar a los unicornios despavoridos y aquí la dejamos por hoy mañana será hoy o no será nunca más mi anoche ser mi tiempo al amor encendido de este esquerzo y termina con un HHTPS se ha escapado sin que nos diéramos cuenta antes del HTTPS final el fantasma de mi amigo Roberto Bolaño un aplauso por el fantasma pero estamos ahora buen día la Valeria la tenemos para aquí el Fernando también la tenemos para allá de arriba faremos la segunda jornada de esta también la Flano Molanista gracias para el amigo gracias